Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Michelle Treviño, Michelle GTV, y hoy les tengo una receta súper, súper solicitada por muchos, muchos clientes, no sólo de clientas, sino clientes a cada rato me dicen, ¿sabes qué? Tengo un evento, quiero bajar, se va a casar mi hijo, tal y tal, quiero bajar bien rápido. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros productos, aunque son excelente, excelente para bajar de peso, ustedes ya saben, si los han usado, no es algo que va a bajar de un día al otro. Nuestros productos es algo que es un tratamiento a largo término. Si necesitan algo que les va a funcionar mucho más rápido para bajar, desinflamar ese abdomen que tanto batallamos, no sólo las mujeres, sino también los hombres, les tengo una receta, ¿ok? Y esta receta me la han pedido mucho, mucho en mi Instagram, en mi Facebook, y es para un abdomen más plano. Recuerden que la alimentación también es súper, súper, súper importante. Buena alimentación balanceada, no quiere decir que pura lechuga, pura, puro pescado, no, balanceada, de todo, ¿verdad? Podemos alimentarnos bien, baja en grasa, baja en azúcar, pero podemos comer de todo, no sobre comer, ¿ok? Esta receta que les traigo a un término más corto, no es algo que lo va a usar tanto tiempo, son de 7 a 15 días que los pueden usar. Y como ustedes bien saben, a mí me gusta mucho compartir lo natural en mi página de Facebook y Instagram. Constantemente estoy repartiendo jugos, jugos naturales, yo creo mucho, mucho en lo natural. Y súper sencilla la receta y no es nada caro, ¿verdad? Los ingredientes no son caros, solamente son unos pocos ingredientes que va a ocupar. Necesita poner a hervir primero de un litro y medio a dos litros de agua. Y vamos a poner cuatro ramitos de apio, vamos a poner un pepino, jengibre, perejil, té verde y té de manzanilla, ¿ok? Y luego le vamos a ir agregando, después de que ya les enseñé cómo lo van a preparar, vamos a agregar un poquito de vinagre de manzana orgánico, sí, súper importante que este sea orgánico. Y van a ver qué bien les va a funcionar para ayudarles a su sistema, bajar esa pancita, ¿verdad? Que siempre batallamos, es siempre lo último en irse a desinflamar, ¿ok? Ya empezó a hervir mi agua, déjenme les muestro. Tengo mi agua hirviendo, le voy a poner cuatro ramitas de apio, ¿ok? Ya que le eché el apio, le voy a echar un pepino junto con la cáscara. Recuerden que la cáscara contiene mucha fibra, muchas vitaminas, muchos minerales buenos para nuestro cuerpo. Le eché perejil, como un tercio más o menos de lo que viene de la perejil. Y le voy a echar tres rebanaditas de jengibre. Yo le voy a agregar también té verde. El té verde ayuda mucho con su metabolismo y quemar grasa. Y té de manzanilla, ¿ok? Le voy a agregar dos bolsitas, puede ser té en bolsita o puede ser té en ramitos, ¿ok? Solo que vamos a tener que colarlo. Agregue dos del té verde y uno de manzanilla. Ya está hirviendo. Le bajé un poquito porque sí está muy alto. Lo vamos a dejar hervir unos 10 minutos. Nuestra infusión la vamos a dejar hirvir unos 10 minutos y luego la vamos a vaciar en una jarra, ¿ok? En esa jarra de preferencia es mejor dejar todos los ingredientes y dejarla enfriar unas 2-3 horas. Pueden agregarle sus 3 cucharaditas de vinagre y cuando ya lo pongan en su taza, que se lo van a consumir, pueden agregarle todo un limón o una lima. Aunque esté en el refrigerador, nosotros lo tenemos que tomar tibio. Es importante tomarlo calientito. Lo vamos a tomar dos veces al día. En ayunas, ¿ok? Y luego después 30 minutos antes de dormir. Que si a ustedes no les gusta el sabor, ¿verdad? Que está muy agrio para unas personas, lo podemos endulzar con miel orgánica o algo natural, ¿verdad? Un endulzante natural. No comprometemos nuestro éxito con usando azúcar natural, ¿ok? Porque no queremos esas calorías de más. Es por demás de decir que esta receta no es para embarazadas ni para personas lactando, ¿ok? Este le va a ayudar, ya ves, como les platiqué anteriormente, bajar nuestra pancita, un abdomen un poquito más plano, sacar cualquier retención de líquidos, ayudar a nuestro cuerpo a estar mucho más sano, sacar cositas que no necesitamos y nos vamos a sentir y ver mucho mejor, ¿ok? Recuerden que solamente de 7 a 15 días lo podemos usar. Ya casi lleva los 10 minutos y así es como se ve. Les comenté que yo prefiero dejar los ingredientes en la jarrita, así sigue soltando sus propiedades y solamente colarlo, ¿verdad? Colarlo antes de tomarlo. Se los recomiendo mucho. Recuerden que todo esto es 100% natural. Y una pregunta que me hacen bien seguido. Los tés que compartes lo podemos usar en combinación con nuestro producto natural que tenemos para bajar la grasita. Que es un dilatador natural de grasa, así se puede combinar, no hay ningún problema. Gracias por haberme acompañado, espero y les funcionen. Coméntenme si la probaron y cómo les fue. Les deseo una bonita tarde, bendiciones a todos. Gracias por haberme acompañado, nos vemos pronto.